Devocional en audio 13 de diciembre. Contra el espíritu de contienda. Segunda de Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Conforme buscamos la prosperidad de esta sociedad, es de gran importancia que evitemos las contiendas. Un pueblo contencioso será un pueblo desgraciado. La contienda, un espíritu enojado, hablar con maldad y otras cosas de similar naturaleza son algo directamente contrario al espíritu del cristianismo, y algo que, de manera particular, tiende a hacer que el espíritu de Dios se aleje de la gente y haga que todos los medios de gracia dejen de ser efectivos, destruyendo el bienestar y comodidad exterior de un pueblo. Exhortémonos, conforme buscamos nuestro futuro, a estar vigilantes contra un espíritu contencioso. Ver Primera de Pedro 3, 10 y 11. Por muy equivocados que pensemos que otros han estado, mantengamos con toda diligencia y vigilancia la mansedumbre cristiana y amabilidad de espíritu. Y esforcémonos, a este respecto, a ser más excelentes que aquellos que están en la parte contraria, ya que ésta será la mejor victoria porque mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16, 32. Que nada se haga con riñas o presunción. No consintamos en ningún caso tener un espíritu vengativo, sino vigilemos y oremos en contra de éste, y por todos los medios en nuestro poder busquemos la prosperidad de nuestra ciudad. Y nunca pensemos que nos estamos comportando como cristianos, sino cuando con sinceridad, sensibilidad y fervor amemos a toda persona, sea cual sea su partido u opinión, ya sean amables o desagradables, ya sean injuriosos hacia nosotros o amigos nuestros, o a la causa del reino de Cristo. Adaptado del sermón de despedida de Jonathan Edwards. Que el Señor les bendiga.